Una ardilla, el motocross, la luz solar, el tsunami, la planta de energía, el deslizamiento de tierra, el tifón, el tifón, el deslizamiento de rocas. Salimos a comer. Crece. La semana. Semana. La tarde. Tarde. La extinción. Extinción. Masculino. Masculino. La identidad de género. La identidad de género. La expresión de género. Soy cisgénero. Soy cisgénero. Estoy en proceso de transición. Estoy en proceso de transición. Soy cisgénero. Dime Sam. Dime Sam. Azul. Azul. La niña. La niña. Julio. Julio. Blanco. Blanco. Yo escribo. Rosa. 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 Dividamos la cuenta. Dividamos la cuenta. Un restaurante concurrido. Un restaurante concurrido. 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 La esposa. Esposa. El oficiante de la ceremonia. El oficiante de la ceremonia. Estamos casados. Estamos casados. Estamos casados. Ruidoso. 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 El oficiante. La plática trivial. El carbón. Estamos de acuerdo. Sustentable. Sustentable. El carbón. Carbón. Las habilidades para impartir presentaciones. Ozono. Ozono. Radiación ultravioleta. Radiación ultravioleta. Metano. Metano. Enfermedades contagiosas. Entorno. 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 En barrio. Mitad de la noche. La mitad de la noche. La reverencia. La reverencia. La reverencia. El conejo de Pascua. Sábado. 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 Milenio. 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 La suegra. La suegra. La búsqueda de los huevos de Pascua. El día. Ya. Buen día, tío. Aldo. El día, bro. El día. 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 ¿Qué? ¿Qué? Día. ¿Qué? Algo. ¿Qué? Gracias por ver el video.